¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Beto. ¿Están listos para una nueva cacería de regalos? En este video te voy a mostrar la cacería de regalos de la tienda SHINING con temática Black & White. Por si no lo sabías o eres nuevo, la tienda SHINING está cobrando cada día más impulso porque lo que encuentras aquí es calidad además de excelentes precios bastante accesibles y mucha creatividad. Esta cacería terminará el 21 de agosto. Para que puedas tomar todos los regalos debes de buscar estas llaves. Son 10 en total y cada regalo tiene un valor de 10 lindens. Cuando encuentres alguna de las llaves, lo único que tienes que hacer es click y después click en comprar. Y ahora, para que puedas tomar todos los regalos tanto para avatar masculino como femenino, aquí están todas las ubicaciones de las llaves y su contenido. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.